Pa' que me cuentas tu vida Si al cabo ya me la sé Pa' que me la haces de historia Si no te quiero mujer Procura vivir tranquila Y no envidiar el amor Porque después vas a verlo Que todos te ven con rencor Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero Si tú me has visto tomando No creas que sea por tu amor Si la vida es una historia El vino alivia mejor Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero No creas que sea por tu amor No creas que sea por tu amor Lo que quieres ver No creas que sea por tu amor Gracias.